Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenos días. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y del Departamento de Economía, sean todos ustedes bienvenidos, en mérito de este webinar, los efectos económicos del COVID-19 en Jalisco y su impacto en el mercado laboral. Y para dar inicio formal a este seminario, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos honran con su presencia. El doctor Iván Alejandro Salas Durazo, profesor investigador y coordinador del doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo. Asimismo, agradecemos la presencia de la maestra Virginia Romero Jiménez, directora general de Copalmex, Jalisco. Nos distingue la maestra Noelia Caro Chaparro, directora del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Agradecemos también la presencia del doctor Enrique Cuevas Rodríguez, profesor investigador del Departamento de Métodos Cuantitativos. Y como moderador de este evento, nos acompaña el doctor Cristian Miguel Sánchez Jauregui, profesor investigador y secretario ejecutivo del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario, se leerá las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando las envíen a nuestra red social en el chat de live stream. De igual manera, les anunciamos que pueden consultar en www.webinars.qcea.dg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, dejo en el uso de la voz al doctor Cristian Miguel Sánchez Jauregui. ¿Qué tal? Tengan todos, muy buenos días, todos y todas, bienvenidos. Hoy tengo el honor de poder moderar este panel, haciendo una precisión a la presentadora. No es del Departamento de Economía, sino que es un producto de los trabajos de la Plataforma Económica de Jalisco COVID-19 que está impulsando el QSEA y a partir de todos los que integramos la división de Economía y Sociedad en el QSEA. Bueno, pues quiero decirles que en la fiebre de los webinars que nos encontramos en todos lados, me parece que este webinar va a ser de gran utilidad pública, primeramente por el tema que se maneja y también por quienes hemos invitado para poder participar en el mismo. Y bueno, sí hago una pequeña introducción. Primero, como todos sabemos, el tema de COVID-19 ha tenido efectos económicos y sociales. Esto fue desde finales del año 2019 en China. En México su presencia fue particularmente a finales de febrero. Sin embargo, las políticas de restricción y confinamiento que se han impulsado desde el gobierno federal como estatal, se ha visto, ha visto impactos económicos y por supuesto en el mercado laboral a partir principalmente del mes de abril. Si bien podemos observar que en este momento hay una posible recuperación o para algunos reactivación en forma de B y en los próximos días esperemos confirmarla con los datos de julio, precisamente el día de hoy queremos conocer el punto de vista de nuestros expertos. Por un lado, desde el punto de vista académico, los representantes de JOSEA, dos grandes doctores y conocedores del tema, pero también queremos conocer otra visión, la visión del sector privado, del sector empresarial y tenemos también dos grandes invitadas, dos invitadas de lujo que representan a dos de los sectores empresariales más importantes de Jalisco y del occidente de México. Por lo tanto, sin más preámbulo, bueno, comento muy rápido, la dinámica que vamos a tener es cada invitado tendrá 10 minutos para poder exponer y al final te dejaremos el tiempo restante para preguntas y respuestas. En este caso, bueno, nuestro primer participante en este orden es el doctor Iván Salas Durazo y presento de manera muy, muy breve una semblanza que nos presenta. El doctor Iván Salas es doctor en ciencias económicas administrativas y maestro en gestión y políticas de educación superior por la Universidad de Guadalajara. Es especialista en competencias docentes por la UPN, ingeniero industrial en instrumentación y control de procesos por el CEPI. Cuenta con 19 años de experiencia como docente y es profesor de tiempo completo adscrito al departamento de políticas públicas de la Universidad de Guadalajara y actualmente es el coordinador del doctorado en políticas públicas y desarrollo en esta universidad. Actualmente es miembro del sistema nacional de investigadores, desde 2013 incursiona, actualmente es nivel uno y forma parte del cuerpo académico de políticas públicas para la seguridad humana. Es miembro de la Academia Jalicense de Ciencias y formó parte del comité directivo en el periodo 2019. Ha participado en diversos proyectos de investigación y es autor y coautor de más de 20 artículos académicos, capítulos de libro y un libro. Bueno, sin más preámbulo, le dejo hasta por 10 minutos la palabra a nuestro amigo el doctor Iván Salas. Muchas gracias Cristian. Muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un placer poder platicar un poquito sobre lo que estudiamos que nos apasiona, que es el tema del empleo, los mercados laborales y la idea de la presentación que yo tengo para ustedes es dar una pequeña panorámica de cómo está la situación actual en el estado de Jalisco. Si bien todos hemos escuchado en los medios que ha habido una afectación en términos de pérdida de empleos, bueno, pues la idea de lo que se platicarán es como detallar un poquito en términos de sobre quiénes se han visto afectados. Entonces, avanzando un poquito en mi presentación, yo quiero empezar con lo siguiente. Históricamente nosotros en lo general, en la idea cotidiana que tenemos, asumimos que los buenos empleos son aquellos empleos que están bien remunerados. Es decir, asumimos en una manera un tanto reduccionista o tal vez un poco simple, que un buen salario conduce a tener un buen empleo. En realidad, eso dista mucho de lo que podríamos entender como un empleo de buena calidad, ya que habrá que incorporar otros elementos como es la protección de los derechos laborales, poder contar con la capacidad de que te defiendan ante un despido, que tú tengas un contrato por escrito, que estén claramente delimitadas tus actividades, que tengas condiciones de trabajo seguras ante un posible accidente o un riesgo de trabajo, que tengas prestaciones o que tengas jornadas laborales adecuadas dentro de lo que te permita combinar tu actividad laboral con tu actividad personal y familiar. Nosotros en este país tenemos todo esto claramente declarado en la ley federal del trabajo. Sin embargo, no todos tenemos acceso a lo que se supone que obligatoria y universalmente deberíamos de tener. Una de las grafiquitas que están marcadas en esta presentación que les pongo, nos habla de que en México, en Jalisco y en la zona metropolitana de Guadalajara, siendo muy generosos, la mitad de los cincuenta y cinco millones de mexicanos o dos millones o millón cuatrocientos respectivamente que trabajamos, tenemos acceso a servicios de salud derivados de nuestro empleo o peor aún, tenemos acceso a prestaciones. ¿A qué viene a colación este argumento? Bueno, en una pandemia de este tipo donde tuvimos que estar confinados y tuvimos que reducir mucho de nuestra actividad laboral, bueno, las prestaciones y el acceso a la salud se vuelven fundamentales para poder contener y mitigar un poquito los efectos de los salarios bajos que por historia que tenemos existen en este país. Ahora bien, ¿quién se ha visto más afectado? Y de acuerdo a cuatro grandes variables que yo les quiero presentar en términos de lo que sucedió con el COVID. Si nos vamos por edad, los más afectados son los jóvenes. Los jóvenes en dos clasificaciones, de 15 a 24 años y de 25 a 39, porque nosotros identificamos que en lo que va del año, es decir, el periodo de enero a junio, todavía no tenemos a la mano los datos de julio, pero con esto nos da una clara idea de cómo está la situación, pues se han perdido 25 mil y 28 mil empleos respectivamente en el caso de Jalisco y en la zona metropolitana por correspondencia y proporción, 18 mil empleos aproximadamente. ¿Qué es lo que podemos observar en estas gráficas? Las gráficas solo representan los cambios que hubo entre los meses y no es de sorpresa para nadie que el mes de abril fue el mes más crítico, porque precisamente es cuando la parte de la confinación estuvo mucho más activa y entonces podemos observar que el caso de los jóvenes y de los jóvenes de 15 a 24 años particularmente, en el periodo de enero a febrero tenían un crecimiento, es decir, que si no hubiera existido este asunto de la pandemia, habría habido una tendencia a la alza del empleo en los jóvenes, sin embargo, ellos son los que más afectados se dieron. ¿Cuáles son las buenas noticias de todo este asunto? Que parece ser que lo más crítico de esto ya ha sido superado, sin embargo, ni siquiera estamos a como inició el año, ¿no? Eso es algo muy enfático que habrá que tener, si hay recuperación, pero ni siquiera estamos como al principio del año. Todavía nos falta algún tramo para poderlo recorrer, que son estos datos que les presento. El segundo elemento es, ¿quién se ha visto afectado por nivel de salario? Los más afectados son aquellos trabajadores jaliscienses y que también viven en la zona metropolitana de Guadalajara, que ganan entre uno y dos salarios mínimos mensuales. Es decir, esto es un escenario muy dramático, muy complicado, porque las personas que menos ganan, o de las que están en un estrato en el que menos se ganan, son las que más perdieron el empleo formal, de acuerdo a los datos del INSS. Esto, pues, es particularmente crítico, porque muchos de ellos son jefes de familia, jefes o jefas de familia, y básicamente el ingreso familiar puede ser perdido, a pesar de que ese ingreso era relativamente bajo. Para tener una dimensión, una proporción de esta afectación, pues para el caso de Jalisco se han perdido, en lo que va del año, 65.800 empleos y 42.000 en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Qué sucede por el tamaño de las empresas? Resulta ser que todas las empresas se vieron afectadas, pero no significa que todas en la misma proporción por el número de trabajadores que tienen. Lo que sucedió y la afectación más fuerte fue que en las grandes empresas donde existen 251 empleados o más inscritos al INSS, pues la afectación fue de 44.900 empleos en Jalisco y de 27.000 en la zona metropolitana de Guadalajara. Es decir, las grandes empresas al tener que haber recurrido a cierres parciales, pues también prescindieron de los servicios de muchas personas. En términos del sector económico que tuvo la afectación, pues también podemos ver que todos los sectores fueron afectados y particularmente, y no es sorpresa para nadie, que la industria de los servicios fue la más afectada, puesto que una de las grandes vocaciones que tiene Jalisco y la zona metropolitana en combinación con la industria, pues son los servicios. Es decir, ahí también hubo una afectación muy fuerte en cuanto al tema de la pérdida de empleos. Yo mencioné al principio de estas cuatro variables que los jóvenes han sido afectados. Bueno, vamos a detallar un poquito más sobre el tema de los jóvenes. Y esto es muy interesante porque básicamente aquí puede estar una apuesta posiblemente para alguna estrategia que en el futuro se pueda decantar. Si nosotros separamos a los jóvenes, y bueno, vamos a asumirnos todos jóvenes, pero para efecto de esta gráfica, los jóvenes son de hasta 25 años que se encuentran inscritos en el INSS. Pues lo que hemos visto es que ha habido una pérdida sostenida de empleo en todos los meses. Si bien el diferencial más fuerte fue en abril, donde la pérdida fue de más del cinco por ciento en ambos casos para mujeres y para hombres, en todos los casos existe un diferencial negativo. Es ahora el argumento que yo decía hace un momento, de que si bien parece haber una recuperación, no significa que ya regresamos a buenos niveles de empleo, o al menos a como inició el año. También aquí hay un dato muy interesante que podemos utilizar para poder pensar en alguna estrategia más adelante de intervención gubernamental. La idea de que las mujeres fueron más afectadas que los hombres. Es decir, este proporcionalmente ellas fueron mucho más afectadas. A pesar de que en el número absoluto, este ocho mil cien mujeres perdieron su empleo jóvenes en este periodo y diez mil para el caso de los hombres en términos de la proporción es mayor. Entonces, ¿cuál puede ser una de las opciones? Bueno, pues podemos apostar por el talento de las jóvenes jaliscienses, porque ellas precisamente pueden aportar algo que puede ayudarnos a, digamos, mitigar todos los efectos que ha tenido en términos económicos la pandemia, ¿no? Básicamente, este, yo quiero cerrar más o menos, este, mi idea, en que el asunto es que no hay que preocuparnos únicamente en la generación de empleos, o únicamente en el salario como parte de la generación de empleos, sino que esta pandemia nos da una lección muy importante de todo lo que rodea al empleo es tan importante, particularmente para una crisis como esta, para poder contener todos los efectos. Es decir, que uno tenga la capacidad de tener algún tipo de prestación, pues te ayuda a resolver algunas premuras que pudieran suceder en este momento. Es decir, no todo hay que pensarlo en términos del salario, porque básicamente hay muchas mejores prospectivas y entonces una de las políticas que se puede impulsar en el Estado es generación de empleo de calidad con una definición mucho más amplia que un buen salario. A mí me hubiera gustado mucho más platicar, porque esa es parte de lo que me apasiona, sobre las prestaciones. Sin embargo, es hasta la próxima semana que los datos de la NOE nos van a dar una información muy clara sobre cuáles son las prestaciones que tienen los jaliscienses y las jaliscienses para poder dimensionar cuál es otra afectación adicional que se presenta. Pero esto claramente nos abre la puerta a seguir haciendo webinars sobre este tema y poder más adelante seguir dimensionando cuáles son estos efectos. De mi parte, estamos en los tiempos. Esta es mi intervención. Muchas gracias, doctor Iván. Y efectivamente, precisamente una de las grandes diferencias de por qué ha sido tan agudo, cómo ha impactado el mercado laboral, el tema del COVID-19 en México respecto, en América Latina respecto de Europa, es precisamente tiene que ver con el tipo de empleo, el impacto del empleo informal, cómo se ha dado, digo, con las políticas de restricción, de confinamiento. Entonces, han sido los principales afectados. Precisamente un tema que parecía no estar en la gente. Damos el paso, el uso de la voz a la maestra Virginia Romero Jiménez. Ella es maestra en publicidad y comunicación corporativa por la Universidad Autónoma de Guadalajara, licenciada en mercadotecnia por la Universidad de Guadalajara. Es directora general de Coparmex Jalisco. Es una persona que siempre se ha observado comprometida por el bien común y el progreso social a través de las empresas. Es además colaboradora de estos televisivos, radiofónicos, de análisis político y económico. Sin más, sin más, le dejamos el uso de la voz a la maestra Virginia. Muchísimas gracias, Cristian. Y bueno, primero quiero iniciar agradeciendo a Alcusea por este tipo de espacios de diálogo y a todas las personas que están haciendo posible esta comunicación. Y agradecer también y saludar a quienes comparto hoy este panel, a Noelia, Iván, Enrique y por supuesto a ti, Cristian y a todas las personas. Me voy a permitir, dicho lo anterior, me voy a permitir compartir una presentación que he preparado para este diálogo que justamente trata de poner en dimensión cómo estamos. Si bien el COVID afectó a todo el mundo, cuáles son las implicaciones que tenemos tanto en nuestro estado como en nuestro país. Primero, de acuerdo a datos de la OIT, al primer semestre del año se han perdido 400 millones de empleos. Pero cuando hablamos de cifras de empleos, de repente se ven lejanas y parecen nada más números. Y no lo son. Son personas que se han quedado sin ingresos para llevar a sus hogares. Por ejemplo, para ponerla en dimensión, los empleos que se han perdido en el número, de acuerdo a, en el mundo, de acuerdo a este dato, serían casi cuatro veces la población de México. Ahora bien, en México, durante la pandemia, se han perdido un millón ciento trece mil empleos. Esto equivale a 20 veces el estadio Jalisco. Para los que hemos ido a ver a los Leones o al Atlas o en su momento al Chivas, imagínense que en México son 20 veces el estadio Jalisco las personas que hoy se han quedado sin empleo. En el estado, Iván ya lo platicó muy bien, yo lo voy a pasar de manera muy rápida, platicarles que al inicio de año en Coparmex estimábamos una generación de empleos de 52 mil nuevos empleos. Obviamente, esto previo al COVID, el COVID vino a cambiar dramáticamente el efecto y el comportamiento del mercado laboral, tanto en nuestro estado como en el país y obviamente en el mundo. En el primer semestre del año, que estos fueron ya datos que nos dio, que nos dio Iván, llevamos un neto de 56 mil empleos perdidos. Yo quiero hacer énfasis en cuáles son los sectores que se han visto más afectados durante la pandemia, que hablamos que es de marzo a junio. En este sentido, llevamos 82 mil, en este periodo de pandemia, 82 mil empleos perdidos. ¿En qué sectores? Bueno, primero haciendo esta analogía parecida es tener el estadio Azteca lleno, son las personas que durante la pandemia en nuestro estado han perdido su empleo y al hablar de perder el empleo es complicaciones para llevar este ingreso a casa, como lo decíamos. ¿Qué sectores han sido los más afectados? Servicios, industria de la transformación y en su efecto también comercio. Si vemos servicios, son todos los que tienen que ver con alimentos, bebidas y alojamiento, es decir, los que en nuestro estado tienen que ver con turismo. Y en transformación, algunos de los más afectados en pérdidas son industria de la electrónica, fabricación de calzado y también del cuerpo. Y en el tema de comercio, donde más se ha visto afectación en términos de empleo, es en compraventa de prendas de vestir y artículos de personal. Con todo esto, les platicaba que al inicio de año nosotros veíamos una expectativa de 52 mil empleos que se generara. Con los datos que hoy tenemos, con las tendencias de las industrias en el estado, calculamos que al cierre del año se perderían 110 mil empleos, aproximadamente 110 mil empleos. Por eso es tan importante que todos tomemos acciones para salir en conjunto de esto, tanto del estado como en el país. Y cuando hablo que todos trabajemos en conjunto, vemos cuatro medidas a corto plazo. La primera es estimular la economía y el empleo, apoyar a las empresas, a los empleos, pero en especial a los ingresos de las personas, acompañado de todo lo que decía el doctor Iván Llano, proteger el lugar, proteger a los trabajadores también en el lugar de trabajo, buscar soluciones mediante el diálogo social. Y estos son cuatro pilares que mencionó la OIT a nivel mundial, importantes para salir de esta crisis. Y cuando hablo de apoyos a las empresas, estoy diciendo directamente de programas de apoyo económico que debería de tomar el gobierno federal para afrontar la pandemia. Aquí hay una gráfica de México, cómo vamos, donde dice cuánto se ha destinado por país para hacer frente al apoyo económico. Claro que si nos comparamos con Alemania, pues me empiezan a debatir muchísimo que nuestra economía no es comparable y un montón de cosas. Pero a ver, ¿qué pasa si nos comparamos con otros países de Latinoamérica, como Perú o como Chile, donde están 12 y 10 por ciento? En México se han destinado 0.4 por ciento para poder hacer frente a todos a los programas de apoyo. ¿Qué sugerencia podríamos tener como Coparmex al respecto? Uno es el seguro de desempleo. Hoy en el legislativo federal existen 14 iniciativas al respecto que hablan desde el ingreso universal, el ingreso salario, el ingreso mínimo vital. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que hoy perdieron su empleo, como bien lo dijo Iván, de uno a dos salarios mínimos y también en edad joven, que puedan acceder a un seguro de desempleo por máximo seis meses y que si antes consiguen empleo, que es lo que esperamos, un empleo formal, puedan ya no tener este beneficio. Hacer esto para las personas que hoy han perdido el empleo, si lo calculáramos por un salario mínimo, le costaría a México el 0.14 por ciento del PIB. Imagínense lo que podríamos lograr de desahogo para las personas que hoy no tienen un ingreso para una canasta básica. De hecho, el Coneval presentó que el 48 por ciento de las personas en la última encuesta realizada no tienen acceso o se clasifican en pobreza laboral. Que esto quiere decir que no tienen los ingresos suficientes para poder comprar o acceder a la canasta básica. El tener un seguro de desempleo cambiaría por mucho este indicado. Otra cosa que hemos propuesto desde Coparmex es una vez, ¿cómo hacemos para reactivar la contratación de empleos? ¿Cómo hacemos para reactivar el que se vayan integrando nuevamente a empleos formales las personas que hoy por la pandemia se han quedado sin estos? ¿No? Una opción es un bono solidario, es un incentivo de contratación. Es decir, y lo hemos vivido en otros momentos de crisis económica. Entonces, es tener un bono de contratación al empleo formal donde se le retribuya, y este tendría que ser un mecanismo mucho más claro y mucho más largo, pero bueno, que se pueda retribuir tres meses de contratación en una parte proporcional por parte del gobierno a reembolso y con un compromiso de permanencia, de prestaciones y obviamente que conlleve con todas las condiciones laborales que hoy México requiere. Hacer esto le costaría aproximadamente al gobierno federal cero punto cero veinticinco por ciento del PIB. Es decir, que con solo estas dos propuestas no llegaríamos ni al uno por ciento del PIB. Y aún así son cosas que hoy le darían muchísima oxígeno al mercado laboral en nuestro país. Hacia el futuro, creo que la pandemia ha evidenciado muchas de las carencias que hoy teníamos en diferentes sistemas. Obviamente, en el tema del mercado laboral, yo me enfocaría en estas cuatro cosas que quiero platicar. La primera es comprender las nuevas relaciones laborales. Hoy el teletrabajo, el trabajo a distancia es algo que se tiene que debatir, que analizar y que regular. Hoy en Costa Rica, en Chile, son ejemplos de Latinoamérica donde hoy ya se está legislando y en México tenemos que hacer un diálogo mucho más profundo al respecto y tener condiciones claras. Hay que estar pendientes del incremento en la informalidad y por lo tanto en el empleo informal. Este que ha hablado Iván, sin prestaciones, sin condiciones, sin horario, sin poder equilibrar la vida personal y profesional. Y obviamente hoy las empresas están demandando nuevos perfiles de personas que se integren a trabajar a las empresas. Un ejemplo son los especialistas de salud en el trabajo. Ya no podemos concebir una actividad empresarial sin tener un especialista que nos diga cómo poder implementar muchas de estas cosas. Y también las tendencias de los consumidores. Entonces, yo solo quiero terminar compartiéndoles la siguiente reflexión. El COVID-19 afectó a todo el mundo. La diferencia de los efectos radicará en las decisiones que podamos tomar como personas, como empresas, como instituciones, como sociedad y como gobierno en conjunto. Así que cada uno hagamos nuestra parte. Sería todo de mi parte, Cristian. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Victoria, por compartirnos tu visión. Y bueno, en el orden que hemos acordado, a continuación le damos la palabra a la maestra Blanca Noelia Caro Chaparro. Bueno, la maestra Blanca Noelia es candidata doctora en ciencias económico-administrativas, particularmente en el área de especialización en políticas públicas por la Universidad de Guadalajara. Es maestra en economía en el área de especialización en economía pública por la misma universidad y licenciada en economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es directora general del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Es socia de laboratorio de estudios económicos y sociales. Ha ocupado distintos cargos en la función pública, como fue en el gobierno de Zapopan, donde tuvo el desempeño como oficial mayor administrativa, directora de programación en la Dirección General de Desarrollo Social y Humano y jefa de selección de la misma. También se ha desempeñado como profesora de asignatura en la Universidad Iberoamericana en León, Guanajuato, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, en el ITESO y también en esta Casa de Estudios, particularmente en este centro universitario como es el CUSEA. Sin más preámbulo, bienvenida Blanca. Muchísimas gracias, Cristian. Primero que nada, pues quiero agradecerte por la invitación a ti, al CUSEA y pues es un gusto estar el día de hoy compartiendo con mis amigos conocidos, con Iván, con Virginia, con el doctor Enrique. Pues espero que lo que podamos compartir en este diálogo pues sea de utilidad para las personas que hoy nos están escuchando. Bueno, este tema que hoy estamos dialogando con las personas que nos escuchan, los efectos económicos del COVID-19 en Jalisco y su impacto en el mercado laboral. Es un tema que creo que es apasionante para las personas que trabajamos en el sector empresarial y también para los académicos que se dedican al estudio de estos indicadores principalmente del empleo. En esta parte, cuando estaba definiendo qué es lo que me gustaría compartir, porque decíamos pues los datos que ahorita vamos a compartir de los datos de empleo de Jalisco, creo que la mayoría traemos los mismos, es la misma fuente, por lo que me quise enfocar en esta presentación en platicar un poco, empezar a conocer cuál ha sido la historia, ¿no? De los efectos que ha tenido el COVID-19 en la parte económica y por supuesto en el mercado laboral, ¿no? ¿Cómo venía nuestra historia previo al COVID-19 en la economía mexicana? En esta gráfica podemos observar que la economía mexicana ya venía en una plena desaceleración económica desde hace dos años, es decir, previo al COVID. Prácticamente desde el 2018 podemos ver que ya el empleo formal ya empezaba a desacelerarse desde principios del 2018. Ya veíamos también una caída en el consumo, que este apenas estaba creciendo a una tasa del punto 6% anual y este incremento, este pequeño incremento en el consumo, la parte importante que aquí habría que resaltar es que este estaba motivado principalmente por el consumo de bienes no duraderos, más que por el consumo de bienes duraderos, que es una parte importante. Otro indicador que también ya venía poniendo focos rojos era el crecimiento anual de la inversión bruta fija, es decir, la inversión que hacen las empresas, que en febrero del 2020 pues ya presentó una reducción también casi histórica de un 10.2% de reducción. Otro tema importante es que las importaciones de bienes de capital también venían decreciendo, aquí traíamos un 8.2% con respecto a 2018, lo que traemos ahora en el 2019. Es decir, traíamos pocos sectores que estaban manteniendo un dinamismo, que estos eran principalmente las exportaciones manufactureras y en particular pues las del sector automóvil, las remesas mexicanas que siguen siendo un poquito nuestra salvación ahorita de la economía, que alcanzaba sus máximos históricos en 2019 y que previo al COVID México se encontraba dentro de los 10 países más visitados en el mundo. Y otro dato muy importante, que el precio del barril del petróleo rondaba alrededor de los 50 dólares por barril. Este era el contexto que traíamos previo al COVID, lo que nos pronosticaba que para el 2020 íbamos a tener crecimientos raquíticos, pero crecimientos en la economía mexicana. ¿Qué pasa cuando llega el COVID-19 con sus impactos negativos? Esta información que ya han compartido mis compañeros trae impactos negativos no solo para México, sino para el mundo. Los pronósticos de crecimiento económico para 2020 diversos países. Podemos ver que de esta lista de 21 países, México se encuentra en el top 5 de los países con peores expectativas de crecimiento. Aquí el promedio es de 8.22% de decrecimiento, mientras la economía mundial trae un promedio de decrecimiento de 5.20%. Si a este impacto económico le sumamos también el impacto del colapso petrolero, que fue un tema mediático muy sonado en nuestro país, donde este impacto petrolero pesa que se tiene una cobertura por los precios del petróleo, se estima que vamos a tener una caída del 19% en los ingresos petroleros respecto al 2020. Esto agrava aún más la situación y los pronósticos que tenemos para la economía mexicana. Con esto, los pronósticos más catastróficos dicen que podríamos llegar hasta un decrecimiento del 10%. Otro dato importante es cómo se venía comportando el consumo durante el COVID. Esta gráfica que nos muestra el consumo de tarjeta de crédito de variación anual. Prácticamente la línea negra es cómo se comportaba el consumo de las tarjetas de crédito en el caso de México. Aquí podemos observar que prácticamente todos los países pues tienen una caída alarmante a partir de marzo. Aquí con la información que tenemos de este gráfico, sabemos que los sectores con la mayor caída de consumo por tarjeta de crédito son hoteles con una caída alarmante del 87%, restaurante 77%, entretenimiento 73%. Prácticamente la recuperación podemos observar aquí en la gráfica que la recuperación del consumo de México empieza a partir de mayo aproximadamente que empezamos a tener una ligera recuperación. Tocamos fondo, como ya lo decían, tanto en datos de consumo como en empleo en abril, donde se tuvo una reducción del 35% y empezamos a mostrar una ligera recuperación del consumo hasta el 9%. O un dato importante de esta gráfica, o que está atrás de los datos de esta gráfica, es que la recuperación del consumo en México se debe a las ventas en línea que han crecido en un 243%, mientras que las ventas en físico han tenido una reducción del 5% en las fechas que se manejan anuales de estos meses. Ok, este es el contexto que traíamos en cuanto a PIB, en cuanto a consumo a nivel global y a nivel país. ¿Cuáles han sido los impactos del COVID en el mercado laboral, tanto en nuestro país como en Jalisco? Este dato es importante. Las entidades federativas con la mayor caída en el empleo formal, en el cual Jalisco no estaría afortunadamente, traemos a Quintana Roo con una pérdida de empleo de 23%, Baja California del 12%, Guerrero, Puebla y Coahuila. Solamente tres estados traen tasas positivas de crecimiento de empleo, quienes son Tabasco, Michoacán, Baja California. La media de crecimiento nacional fue de menos 4% y Jalisco está el menos 2%. Estos son los datos que ya nos compartieron los compañeros, donde en resumen traemos que de manera general Jalisco hemos perdido 82 mil empleos y a nivel nacional 1 millón 113 mil empleos. Esto ha sido el impacto del COVID ya en nuestro estado y en nuestro país. ¿Cuáles son los sectores más afectados? Nosotros como representantes del sector empresarial, obviamente estamos siempre al pendiente de este dato donde estamos revisando cuáles son nuestros sectores que se vieron más afectados. Aquí como ya se mencionó, tanto a nivel nacional como a nivel Jalisco, los sectores más afectados son el sector de la construcción. El sector de la construcción trajo una pérdida de empleos del 15% a nivel nacional y en Jalisco traemos una pérdida de empleo del 7%. La otra industria también muy afectada son las industrias extractivas con un 5.5% y en Jalisco estamos ligeramente por arriba de esa media. Lo que vemos aquí es que prácticamente a nivel nacional solamente el sector o el PIB del sector primario es el que ha mantenido o tiene un número positivo. Los otros sectores secundarios y terciarios pues traemos una pronósticos negativos y alarmantes en cuanto a empleo y en cuanto a indicadores del PIB y para el caso de las entidades, el ITAE que es el indicador trimestral de la actividad económica que es un buen indicador del PIB. En resumen, de todos estos datos que ya les compartimos, ¿qué es lo que podemos decir de todo lo que ya hemos escuchado y hemos compartido aquí? A nivel nacional, pues de acuerdo con el ETOE, más de 12 millones de personas se retiraron de la población económicamente activa. Las horas trabajadas se redujeron significativamente, se colapsaron los ingresos. Uno de cada tres hogares observó una reducción del 50% más en sus ingresos, que esto es una de las variables que más está preocupando a los principales analistas de este tema. La tasa de desocupación, si bien aquí presentamos los datos del sector formal, el sector informal tiene casi el doble, lo cual también es muy alarmante. De las personas afectadas, 24.2% ha pedido prestado a conocidos, 17% ha dejado de pagar su tarjeta de crédito, otro 17% ha dejado de pagar servicios como el agua y la luz, 7.9% ha vendido cosas y el 4.3% ha pedido préstamos abajo. Y en Jalisco, los resultados de acuerdo a sondeos que ha realizado el IE, el 63% de los hogares, al menos una persona perdió el empleo, mientras que el 31% de estas personas, la que sostiene al hogar, fue la que se quedó sin empleo. El 40% que perdió el empleo ha subsistido con el ahorro, el 38% con préstamos familiares. De los que han mantenido el empleo, 30% presentó una baja en su salario y solamente el 18% le pagan su salario completo trabajando desde casa. Del 16% de las unidades económicas que opera con normalidad, el 60% opera bajo condiciones especiales. Y de este 60% que opera con normalidad, el 26% nos dice que ya está considerando cerrar definitivamente. Y este dato que también es muy preocupante para nosotros es que el 93% de las empresas en Jalisco han visto reducido sus ventas. Y obviamente, pues ese es un indicador que se ve reflejado en los indicadores de empleo que aquí ya revisamos. Las consideraciones finales que podemos hacer al respecto. La pérdida del PIB es inevitable. La alarmante caída de los empleos y los ingresos, en los casos más alarmantes, dicen que tomaremos 10 años en recuperar esta inercia. Prácticamente todos los empleos formales que se han perdido son los de menores ingresos, que aquí ya se dijo, que representan el 92.8% del total de los empleos perdidos. La contracción del empleo se puede observar en los distintos sectores. Sin embargo, los más afectados son la construcción y los servicios, siendo estos, pues como ya se dijo, los más afectados. Por lo que es urgente la implementación de políticas contracíclicas por parte del gobierno federal. Los apoyos estatales son insuficientes y en esto creo que ya Virginia platicó un poquito de las propuestas que se han hecho desde el sector empresarial y que desde que inició la pandemia hemos sido muy incisivos en estos temas. Y por último, los sectores tradicionales como calzado, mueble, textil, restaurantes deben buscar adaptarse y reconvertir su nuevo modelo de negocio. Muchas gracias, Noelia. Y como relojito inglés, tú y todos los demás participantes, muchas felicidades. Y bueno, agradecemos este recorrido panorámico que nos das y con estos datos duros que nos presentas. Ya nos da un ejemplo más claro de cómo se encuentra la situación en México y particularmente en Jalisco. Y bueno, para cerrar, tenemos al doctor Enrique Cuevas Rodríguez, al que le damos una cordial bienvenida. Él es doctor en ciencias para el desarrollo sustentable por la Universidad de Guadalajara, es maestro en ciencias económicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y licenciado en economía por esta casa de estudios. Actualmente se desempeña como profesor investigador titular de tiempo completo en el Departamento de Métodos Cuantitativos, aquí de CUSEA. Tiene una amplia trayectoria en el ámbito académico, pero también en el sector, en la función pública y privada. Ha sido consultor en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la Evaluación de Programas de Empleo y Combate al Desempleo, financiados por el Banco Mundial y por el BID. Es investigador analista en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Ha sido, es consultor para la evaluación de políticas públicas y programas sociales con diversas consultores estatales y nacionales. Fue también analista en el Departamento de Programación y Desarrollo, hoy Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco. Y bueno, como un gran académico que es, ha publicado numerosos artículos, libros, capítulos en temas específicos sobre economía, economía liberal y también pues en economía y mercado laboral. Pues sin más preámbulo, le damos la cordial bienvenida y hasta por diez minutos, doctor, esperemos su exposición. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos, a todos los participantes en este webinar. Y es importante que lo trabajemos constantemente los temas de la economía porque, como todos lo sabemos, la situación es tan crítica que ha sido la peor crisis tal vez desde la década de los años 29, de los años 30. Había comentado que no iba a hacer una presentación, pero no sé si haya la posibilidad, Cristian, de que me puedan pasar la posibilidad de compartir mi pantalla. A ver, los chicos, las personas de apoyo de CTA, si nos pueden ayudar con la solicitud del doctor Cuevas, si nos escuchan por ahí, por favor. A ver, vamos a ver. Ok. Ahí va. Déjenme minimizar en pantalla la... Muy bien, miren, hay que hablar de los impactos del COVID en el mercado laboral de Jalisco, pero para hablar de esto, es importante considerar la situación a nivel nacional. Y fíjense ustedes, algunos datos que muestran el desempeño de la economía mexicana desde 1994 hasta el trimestre este pasado que acaba de terminar. Las crisis, como ustedes lo ven, aquí lo estamos viendo, han sido básicamente tres, las más recientes, 95, 2009 y 2020. En el 95, la caída del Producto Interno Bruto, como aquí lo observamos, fue de 9.1% en el segundo trimestre del 95. En el segundo trimestre del 2009, del 8.9% y pues ahora prácticamente es una crisis que ha duplicado su caída respecto a las anteriores. Una situación... Me han de disculpar, pero ahorita explico esto. Me han de disculpar, soy profesor de métodos cuantitativos y mi tema es sobre cuestiones econométricas. Como todos sabemos, es importante que nosotros entendamos que la reactivación del empleo, pues depende de muchos factores y de muchas variables, pero la variable más importante o más relevante de la que el empleo va a depender en cualquier economía es el nivel de crecimiento de la economía, del PIB. Evidentemente pueden ayudar e influir mucho las políticas públicas, las políticas de reactivación del empleo, políticas activas, aumento a la capacitación, subsidios a población vulnerable, pero ninguna política puede ser tan eficaz o tan eficiente para reactivar al empleo que la misma actividad económica. Lo que se trata entonces es de buscar que estas caídas y estas caídas tan graves y tan drásticas que se han venido sucediendo a lo largo de la historia más reciente, evidentemente reactivarla, esta economía, para que se generen empleos. Miren, hice algunas estimaciones econométricas basadas en un modelo en donde yo relaciono el crecimiento económico, ya decía yo, con la generación de empleos y hay buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es de que la dependencia que tiene el empleo respecto al Producto Interno Bruto aparentemente es muy fuerte, pero cuando hacemos estimaciones y hacemos unas correcciones del crecimiento que han tenido uno y otro, vemos que es inelástico el empleo respecto al PIB. Me explico qué quiero decir con esto. Quiero decir que la cantidad o el volumen de empleo puede responder muy rápido y puede ser muy flexible a crecimientos del PIB. Cuando nosotros decimos si hubiera un crecimiento elástico del empleo con respecto al PIB, estaremos diciendo que si la economía creciera en un 3%, qué bueno sería que los empleos crecieran en la misma proporción o más, es decir, del 3 o más por ciento. Si es inelástico el empleo, entonces, aunque la economía crezca en un 1, 2 o 3%, el empleo no va a crecer en la misma proporción. Eso es la otra noticia que les tenía, mala, porque aunque haya crecimiento económico, el empleo no responde tan rápido y no es tan flexible a este crecimiento de la economía mexicana. Pero fíjense que esta mala noticia se convierte en una no tan mala noticia cuando estamos en época de crisis, porque si el PIB se cae tanto como ya lo estamos viendo y como lo vimos, pues el empleo no se va a reducir tanto. No quiero repetir todas las cifras que mis compañeros hicieron en sus muy buenas exposiciones sobre el empleo. Por eso tuve que rehacer ahorita rápidamente esta presentación para no repetir tantos datos y tantas cifras. Pero la pérdida de empleos indudablemente es grande. La pérdida de empleos formales e informales indudablemente va a afectar a una buena parte de la población trabajadora no solamente en México, sino en Jalisco. Pero el impacto que se esperaría en la caída de los empleos ante esta crisis ya no es tan fuerte o tan drástico como se podía prever por parte de algunos analistas, precisamente por esta inelasticidad. Miren, estos números que aquí los estoy marcando, espero que los vean, significa que si la economía creciera en un 1%, el empleo apenas crecería en un punto 2%, es decir, crece muy poquito. Pero de la misma manera, si la economía se cae en un 1%, entonces el empleo no se cae tanto. Esto yo decía, bueno, y con otra estimación, estaremos hablando de un punto 26%. Esto significa entonces que los empleos se están perdiendo, pero al menos no hay una pérdida tan brutal como podría esperarse o podría ser en el caso de otros países, sobre todo del primer mundo. Esta crisis tiene algunas características distintas a las anteriores. Por ejemplo, las anteriores se caracterizaron, la de 2009 y la de 1995, de hecho la 1982, se caracterizaron por tener una fuerte inflación hasta del 160%, altas tasas de interés que repercutían en dos variables fundamentales, nuevamente en incrementar la inflación y nuevamente en encarecer el crédito para la inversión y por lo tanto la recuperación era demasiado lenta, porque si hay tasas de interés alta, entonces los inversionistas, las empresas, se medirán a la hora de solicitar créditos o préstamos para la inversión. Anteriormente, las crisis estaban caracterizadas por una inestabilidad cambiaria, veíamos devaluaciones muy fuertes de nuestra moneda con respecto al dólar o con respecto al promedio de las divisas internacionales, que evidentemente también impactaban en la inflación interna. Veíamos también un endeudamiento externo muy fuerte, como una vía para salir de la crisis, pues los gobiernos se endeudaban, pero también porque los países más desarrollados que eran a los que les debíamos, al incrementar la tasa de interés, pues incrementaban el costo del servicio de nuestra deuda, haciéndola más onerosa. Por fortuna, ahora algunas situaciones como estas no son las mismas y han cambiado. Por ejemplo, quiero mencionar solo algunas relativas fortalezas o nuevos elementos que tiene nuestra economía respecto a las crisis anteriores. Las finanzas públicas actualmente están relativamente controladas, me refiero yo a los desequilibrios de las finanzas públicas. Esto se ha convertido a veces en una bondad, pero también en una crítica que se ha hecho al gobierno federal de no gastar con el objetivo de mantener equilibrio en las finanzas públicas. Pero yo me pregunto, ¿qué pasaría si el gobierno actual recurriera, como en años anteriores, al déficit público? ¿Qué pasaría si recurriera, por lo tanto, para solventar ese déficit o solventar su gasto público a la deuda? Entonces estaríamos repitiendo situaciones que a la postre hemos visto, que si bien se recupera la economía, porque las economías se tienen que recuperar tarde o temprano, evidentemente podría ser más lenta esa recuperación con estos instrumentos que podrían ser nocivos para nuestro país. Por lo tanto, también estamos viendo un bajo endeudamiento. Si se endeuda la economía nacional, lo estamos viendo, hay un contrato de una deuda con el Banco Mundial anual, pero este endeudamiento, esta velocidad de endeudamiento, al menos no es tan fuerte como en crisis anteriores. Y como también ya mencionaban algunos de mis antecesores, el crecimiento del consumo, pues ya se ha visto o se está viendo ya reactivado. Evidentemente, es una parte importante de la política económica en cualquier país que el consumo de las familias se tiene que reactivar, inclusive el consumo de las empresas. Si no se reactiva el consumo de las familias, de los hogares, evidentemente no habrá un crecimiento de la demanda. Y si no hay un crecimiento de la demanda, no hay incentivos para la inversión. Hay varias vías para generar crecimiento económico. Una es por la vía de, decía yo, el gasto público hacia las actividades productivas, reactivar la infraestructura, reactivar la economía en diferentes sectores. Otras vías han sido y se han probado, por ejemplo, el financiamiento, el endeudamiento público para financiar la quiebra o evitar el cierre de empresas. Pero también otra vía que no se ha intentado y que al menos el gobierno actual lo ha estado intentando es reactivar el mercado interno y el consumo interno a través de apoyo a los sectores más vulnerables. Me refiero yo a los sectores de más bajos ingresos, a las micro pequeñas y a las empresas pequeñas. Esta es una gráfica que intenta comparar el crecimiento económico de México y de Jalisco. Alguien por ahí también ya mencionaba, repito, no, no, tuve que rehacer mi presentación para no ser tan repetitivo en las cifras, pero alguien ya mencionaba que la economía mexicana ya se venía desacelerando desde años anteriores. Prácticamente, vean ustedes, desde el 2016, 2017, hay una pequeña activación de la economía en 2018, pero ya se venía desacelerando. En gris, esta lámina la tomé del diario El Economista porque me pareció muy interesante esta comparación que se hace entre la economía mexicana y la economía nacional. Entonces, ya se venía desacelerando la economía mexicana, vean ustedes, prácticamente desde el 2017 y, por fortuna, la economía de Jalisco no se ha detenido su crecimiento tan fuerte como el caso de la economía mexicana. También me gustaría mencionar algunos datos sobre la ocupación formal e informal. Algunos de mis compañeros ya mencionaron la importancia del sector informal. En México, el tamaño de la economía informal o del empleo informal es aproximadamente del 50 o 56 por ciento. Y en Jalisco es aproximadamente del 52 por ciento. Como ustedes lo ven en esta gráfica, el crecimiento del empleo en los micro negocios ha sido muy alto y muy acelerado desde 2005. Entonces, el sector más vulnerable, tanto en México como en Jalisco, es el sector de los micro negocios y es el sector de los pequeños negocios. El empleo que se concentra en los micro y pequeños en Jalisco, ahora me voy a referir a Jalisco, es aproximadamente del 75 o 80 por ciento. Por lo tanto, la población más afectada. Tenemos un minuto para concluir, por favor. Sí. Por lo tanto, la población más afectada en Jalisco, hablando desde el punto de vista laboral, serán aquellos trabajadores que laboran en el sector micro y pequeño. Son entonces a los sectores más vulnerables y son en donde se debe de canalizar la mayor parte de los apoyos públicos y la inversión. Con esto yo concluiría y esperaría la sesión de preguntas, Cristian. Bueno, pues muchas gracias, doctor, por su exposición. Y bueno, que complementa, me parece que todas las exposiciones son complementarias. Misiones, sí, hay algunas misiones, algunas partes diferentes, pero todos coinciden más o menos estadísticamente. Los datos son duros. Nos da una visión muy clara de qué estamos enfrentando. Se han presentado aquí algunas ideas de cómo poder enfrentar esta situación desde el punto de vista del sector privado, como también desde el punto de vista académico. Me parece que este evento cumplió las expectativas. Yo me encuentro muy contento y agradecido por su participación y que espero que esto sea el inicio de lo que podamos trabajar más adelante, ¿no? De algunas actividades que podemos desarrollar en conjunto y que pueda, pues obviamente tener, como siempre lo he dicho, que nuestras actividades tengan utilidad pública es muy importante. Bueno, sin más, damos el paso a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, estamos a la espera nada más de que nos las compartan. Pero por lo pronto van a ser abiertas. Ustedes pueden responder. Nada más les pido que el que vaya a responder sea breve, por favor, por los tiempos. Y la primera es de Adrián Mundo Martínez. Y pregunta, ¿podrían enviar las presentaciones e información? Me gustaría citarlos en sus investigaciones. Bueno, pues, entonces nada más lo que podemos hacer. Si nos lo pueden compartir nosotros al WhatsApp, donde hemos tenido comunicación para esta actividad y con mucho gusto se las haremos llegar, digo, los que gusten, a los participantes. Bueno, este, yo daría, yo me permitiría dos minutos, dos minutos que alguien quiera hacer una aportación, quiera hacer un cierre, este, con mucho gusto. Adelante. Este, tienen hasta dos minutos, el que guste, el que o la que guste. Bueno, si gustan, yo compartiría una breve reflexión. Yo siento que más allá de lo que estamos platicando el día de hoy, esto en ningún sentido lo podemos decir como un tema agotado, ¿no? Esto básicamente abre un diálogo a las diferentes etapas. Yo platicaba en otros momentos, en otros foros, la idea de que no estamos hablando solo de antes y después de la pandemia. Si ya tenemos en este momento más o menos claridad de cuál fue la advertencia previa de la pandemia, cuál fue el punto crítico, cuál fue el punto adaptativo. Y ahorita ya estamos en un punto de reconfiguración. Y más adelante estaremos en una posible etapa de qué efectos de largo plazo generó esta pandemia. Es decir, ojalá, y este foro es muy útil, esta plataforma que tiene la universidad sobre el desarrollo del COVID-19, pues para abrir estos espacios de diálogo y poder ir documentando cuál ha sido la evolución de todo este tema, que yo insisto, para nada que está agotado y al contrario, nos empieza a dar las primeras luces apenas de cuál va a ser el grado de afectación sin tener certeza total sobre hasta dónde podemos llegar y qué va a mover. Esto es una reflexión. Muchas gracias. Gracias, Iván. ¿Alguien más? Si quieres, si gustas, Cristian, a lo mejor nada más sumando a lo que ya comentaba Iván, creo que la información que hoy tenemos o la foto con la que hoy contamos del momento nos permite ya pensar a corto, a mediano y a largo plazo y ir ajustando estrategias. Todas las decisiones que tomemos desde la empresa, desde el sector público, tienen que ser centradas en las personas. Todos los datos que hoy compartimos repercuten en la vida de los que hoy habitamos, este país, este estado y cada uno de los municipios. Entonces pensemos en los efectos de las personas y cómo queremos vivir y seamos corresponsables también en eso. Entonces los números vistos desde fuera parecen lejanos, pero todo eso traduce en el impacto, en la calidad de vida de los que hoy habitamos, cada uno de los municipios que conforman el estado. Entonces hagamos cada uno nuestra parte. Gracias. Profe Cuevas. Sí, miren, el sábado participé en un programa de radio en donde me hicieron alguna pregunta, algunas preguntas y eran muy interesantes. Me decían que qué opinaba yo respecto a la reactivación de ciertas actividades, sobre todo en el área de la recreación aquí en Jalisco, que porque evidentemente la gente pues tiene que trabajar, tiene que vivir de algo, el empleo se tiene que reactivar. Y me decían, pero sin embargo se dio pauta a la apertura de cines, a la apertura de teatro, de bares, de, ¿cómo decían? Yo decía, hay que ser muy moderados a la hora de establecer una política o a la hora de dar alguna línea, alguna pauta para abrir la economía. Como decía Virginia, este es un asunto de todos y es un asunto en donde pues todos tenemos que hacer nuestra parte. Yo entiendo que la población pues tiene que trabajar, pero también si la población no entiende que estamos en una situación de pandemia y en donde no solamente está en riesgo de nuestra salud, sino hasta nuestra vida, no podemos nosotros hacer que nada, ninguna política va a ser tan eficiente, tan eficaz, ninguna medida, ninguna regla para evitar estas muertes. Entonces es una responsabilidad de todos. Evidentemente si podemos vivir sin el cine durante un tiempo, pero los que viven de eso, entonces dicen de que van a vivir. Pero hay que entender que en el barco estamos todos. Y que todos tenemos que ser una buena parte. Entonces creo yo que si nos moderamos tanto el ciudadano, si atendemos ciertas reglas, pero también que la política pública sea muy clara en qué es lo que se tiene que abrir y cómo se tiene que abrir, pues entonces vamos a enfrentar con mejor eficacia esta situación económica también. Gracias. Noelia. Bueno, por último, yo coincido con lo que comentan mis compañeros. Yo creo que la foto que presentamos el día de hoy, pues sí es para alarmar a cualquiera. Sin embargo, dentro de las cosas positivas que podemos rescatar es que tenemos la información, tenemos los pronósticos, ya estamos viendo la experiencia de otros países que están viendo ya cómo reactivan su economía. Aprendamos de ellos, de esas experiencias, seamos humildes y no cometamos los errores que ya cometimos en el pasado. Sería imperdonable que no aprendamos de lo que se está haciendo bien y que lo podamos replicar aquí en México para que este escenario que suena muy catastrófico, pues pueda ser lo menos catastrófico posible. O sea, ya sabemos que vienen más las cosas, tratemos de minimizar lo que viene y pues necesitamos poner un poquito todos de nuestra parte y entender que aunque queramos ir al cine, pues todavía no podemos ir al cine. Necesitamos quedarnos en casa, necesitamos ir reabriendo gradualmente, pero sobre todo cuidando todos los protocolos para cuidar nuestra salud y cuidar también la economía que tenemos en nuestro estado. Muchas gracias, Noelia. Bueno, por ahí tenemos algunas participaciones del público, pero por cuestiones de tiempo ya no alcanzamos a exponerlas. Se las puedo compartir a ustedes y para que pudiéramos ahí estar en contacto incluso con las personas, para que se pudiera estar en contacto y se pudieran responder. Yo les diría en conclusión, esperemos, me parece que este mes de agosto va a ser clave, porque ya tendremos actualizados los datos de julio y me parece que julio ya nos va a dar una, nos puede ratificar si esta reactivación o esta recuperación en B, si va por el EW. Correcto, sí, 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 es correcto. Y también consideramos que, o tenemos de conocimiento que la ENOE se va a actualizar también en este mes. Entonces, yo creo que es un mes clave, agosto, y bueno, pues esperemos que esta no sea la última, como lo dije, que podamos seguir coincidiendo. Y bueno, a nombre del Centro Universitario, y les agradecemos su gran participación. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias y muy buen día a todos. Chao. 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 Gracias por ver el video.